En realidad vamos a hacer un abrazo simbólico en honor a todas las víctimas de tránsito y así que bueno, por eso invitamos a familiares, a toda la gente que se quisiera sumar a esto por respeto a nuestros seres queridos. Más por la fecha y respetar justamente, recordar a nuestros seres queridos. Sí, sí, sí. Bueno, el padre Coquí tiene que hacer una oración. Sí, va a hacer una oración, ya debe estar llegando porque primero tenían una misa en el cementerio, así que va a hacer una oración. Bueno, uno ve y hay muy poca gente que ha venido, principalmente familiares, ¿no? A veces molesta y duele esto. Sí, como siempre. O sea, en realidad creo que hacemos el hincapié de siempre. Las invitaciones están y la gente es poca a la que se suma. Iba a venir gente de San Luis y de Villa Mercedes, pero bueno, como no era feriado, nos complicaba también mucho eso. Claro, el día laborable. Sí, laborable, sí. Y además, bueno, ¿cómo está trabajando hoy la Comisión de Estrellas Amarillas o el grupo? No, el grupo sigue haciendo charlas, como siempre. Ahora estuvimos los otros días reunidos con bomberos voluntarios, porque tenemos proyectos para hacer con ellos, así que bueno, lo de las charlas que hacemos en los colegios, como siempre, seguimos dando.